Hola, soy Jaime Serra. Mi actividad se sitúa en el filo entre el periodismo y las prácticas artísticas mediante el uso de la infografía como herramienta y los datos como materia prima. Mi trabajo se puede ver bajo cabeceras como La Nación, El Financiero o Globo o El Mundo. En espacios de arte como el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, Somerset House de Londres, en el MIT Museo de Estados Unidos, en el Centro de Cultura Digital de México. La infografía es una herramienta de comunicación de alta precisión que utiliza la combinación de dos lenguajes, la imagen y la palabra. También es una herramienta muy común entre los científicos por la capacidad de concretar pensamientos muy complejos de manera muy sencilla. El fin principal de mi trabajo sería concretar lo aprendido para después tratar de comunicarlo. En este curso de Domestika os explicaré cuál ha sido mi trayectoria en el mundo de la infografía. Veremos el proceso de la creación de una infografía cuyo eje principal es el tiempo. En el camino encontraremos periodismo, comunicación, opinión, ciencia y poesía. Para ello os contaré cómo llegué al mundo de la infografía, la importancia que tiene el aburrimiento como concepto, como espacio para generar y para crear, y la importancia de mantener una actitud influenciable. También os hablaré de un concepto que me gusta definir como la estética, como ética, una manera de dotar al fondo de una forma que anticipe y profundice en la información. Abordaremos los temas que me gusta tratar, con los que me gusta trabajar y por qué creo que son una garantía de éxito. Más adelante os hablaré también del trabajo que realicé hasta encontrar una forma infográfica en la que me viera representado y de un periodo en el que trabajé utilizando la infografía para opinar. Abordaremos la realidad de que la infografía es una herramienta nacida al servicio del objetivable y con la cual pareciera que no se puede hacer arte. Pero os desarrollaré una teoría por la cual el arte puede ser cualquier cosa, incluyendo la infografía. Os hablaré más adelante de cómo construir verdades con datos. Trataremos en el curso esas ideas de la gente. No existe una entidad como la gente. Y como caso práctico, mostraré todo el proceso de trabajo de la construcción de una infografía a partir de mi experiencia con las propias baldosas de mi casa y enlazándolo con el tema más importante para mí, que es el tiempo. Para realizar este curso, solo necesitarás imaginación y tener una historia que contar a través de imágenes. Este curso está dirigido a cualquier persona inquieta y sensible con interés en el ejercicio de la comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!